Hola a todos, y aquí estamos en un episodio más del Raptor Commander de Modern Warfare 2 Y a ver que tal se da, que estamos aquí en Adocan Y bueno, me voy a poner esto, un fusil de asalto Porque aquí seguro que es a largo alcance fijo Porque este sitio está hecho para francotirador Así que, bueno, y me acuerdo de la movida de aquí Eso sí que me acuerdo Mira, mira, este, bueno, encima lleva el titulillo de ninja Ya es como cagarte en todo Mira, tío, no desaparezcas entre las plantas Ahora ya ha desaparecido Este sí que es un cabrón, o sea, el de las PAD 12 Digo, o sea, 12, coño Ese, pues estoy en la misma partida Así que, me imagino que me tocarán más las pelotas Sí, en plan, guapo A ver, ese va a ir para la casa y se la palma Bueno, ya en el momento han explotado unos barriles Eso es señal de, te estamos esperando Ha entrado el primero, la ha palmado Así que ya va a dar un sobreaviso Vale, uno menos Y a tu amigo que iba por detrás, ¿no ves? Mira Vale Nos han petado, pero yo no sé ni con qué A ver Vale, mira, encima no me hago daño Pero me quedo pillado A ver Están en la casita Están en la casita Es que, mira que he visto al francotirador Pero es que no me he terminado de acostumbrar al Modern Warp Perdón, no sé por qué Me va como más lento Bueno, y encima Joder Es que los movimientos son como más lentos Y es raro O sea, es diferente al Black Ops 2 o al Modern Warp Están como más lentos los movimientos Joder, y está uno campeando ahí, tío A ver Le voy a salir por detrás Y voy a empezar a despejar así En plan Chulo La he puesto de francotirador Y A ver Este estaba pensando lo mismo Bueno, no A tira un paquete Espérate que no me caiga encima Yo no me quedo Mira, el francotirador sigue Ahí uno detrás de 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 la maldita roca, tío O sea, es que madre mía Que ya me dirás, tío ¿Para qué te pone detrás de la roca? Bueno, sí Para esperarnos O sea Los pingos que vamos por ese pasillo Vamos por ese pasillo Por este lado Este es el El tío en plan Que no se va a mover Y uno haciendo la azeta Voy a por el francotirador Que se va a tragar un comandazo De los guapos Bueno Mira, si estás con una super escopeta Sabes que a lo mejor Me trago yo más plomo Que otra cosa Pero vamos A ver No dispare ese aboleo, coño A ver Uno campeando ahí El otro que me está disparando Así en plan guapo A ver Dispara, dispara No Joder Vale, se ha cambiado de roca Digo Me va a estar esperando ahí Tipo Con la espada 12 Pero no Vale Muerto O sea, adiós Es el mismo A ver Es que me creo que llevo lo de Peso ligero O no me acuerdo como se llamaba O sea, de que no te haces daño Con las caídas Claro, yo voy tan tranquilo Y toma Vale Me están dando Pero la de Dios La de Dios Pero cosa final A ver Ahí adelante están campeando Todo Voy a ir así en plan Incubierto en el campo este De Las plantas Así Con forma rara Porque como Mira donde estaba Tío O sea Y es que no me he dado ni cuenta Ni cuenta me he dado Viendo ahí tan tranquilo Digo Que raro que no haya nadie Y ahora porque viene O sea, es que me han puesto al lado O sea, al lado de De donde estaba el spawn enemigo A ver Vale Y encima Disparaco Bueno Digo disparaco Bueno Granada Buena A ver Van al sitio de campear Allí al fondo Donde han estado campeando Antes los de Mickey Me imagino que habrá gente Es que como sigue así Me va a poner con el Franco Y se van a Kiña Ya han entrado todos En la casa Poder Mira El campero ese Y todos Que ya nos han quitado La casa esta Tío Me jodas Espérate A ver Es que este mapa Es imposible Porque es que O sea Esta parte Del helicóptero Que esté tan Sumamente abierto Es que no me gusta nada Pero nada A ver Tú por campear Toma Y me tiene que matar Por detrás Así es que Como no A ver Porque aquí Voy a tirar Un asiente Es que eso siempre Cura Por lo menos Si no está Más tocado Vale Ese ha entrado Por ahí Así que Voy a ir Por aquí Vale Al fondo Ya hay uno Vale Ha entrado uno Por ahí A la derecha Entra otro Entra este Muerto Vale Me voy a ir Por aquí Que seguro Están apareciendo Ahí no viene Ninguno Algún saltarín No Y por aquí Viene uno Vale Y Venían dos Me voy a cubrir Detrás de la roca Y ya me estaban Esperando Joder Digo Voy a echar el UVAV Que sé que está Ahí su spawn Y ya le voy pillando Así en plan Guapo De ese Donde estáis Pero que va Ese viene detrás Mía o no Que va Que va Allá al fondo Lo siente guapa Y uno que salta Lo siente Que no ha matado A nadie Uno que está Super tocado Aquí Y a ver Este que se me escapa El de detrás De la roquita Si te he visto A ver El paquete de ayuda Que no lo voy a poder Echar Por lo menos Está dentro de un rato Porque aquí Se va a liar Una buena Y sin más Jarrer O sea A ver Un sobre Spawn Digo yo Que no lo van a echar ¿Sabes? Pero Hay gente muy loca Ahora mira Este tío Y me quedo Sin echar Ni el paquete Ni el misil preditor Que me iban a dar Ahora Ahora Y ahora Bueno Justamente Empecé a estar En racha Pues no me dejan Seguir matando Ya veis aquí Que vamos Sin apuntar Ni nada En plan ahí Y encima Me suenan disparos Y todo Bueno ya saben El X favorito Y nos vemos En el siguiente episodio Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!